Señor Oscar Mediabilla, ¿la votó o no la votó? Sí, sí, la voté, por supuesto que la voté. ¿Cómo la vio? Y es una jugada para Tinelli esto. ¿Por qué? Y porque esta chica es profesional. ¿Está bien? No, no, que me da la sensación de que usted está haciendo una broma y pone a un participante que... Ah, que yo le estoy haciendo una broma a usted. Claro, una broma para Tinelli. Pero a mí no, a la gente, a todos. Ah, claro, que le voy a decir en un momento de dar una jugada para Tinelli. ¿Eso es lo que hablaba recién con su mujer? No, yo le pido permiso para hacer cualquier cosa... Porque veo que cada cosa que va a decir antes tiene que hablar con ella. Sí, sí, es mi inseguridad, mi inseguridad. Justamente cuando lo veía hablar, yo estaba hablando con ella y usted estaba hablando ahí, no sé qué decía. Le quería preguntarse algo que no me quedó a mí claro del estado civil entre ustedes dos. ¿Ustedes están casados? No, nosotros estamos... ¿Se han separado en un momento? ¿Casados? No sé, estamos divorciados. Nosotros estamos divorciados. Divorciados, ¿pero viven juntos? Somos concubinos. A veces. A veces sí. O sea, están divorciados y volvieron a estar en pareja. Sí, claro. Porque estamos en pareja hace mucho. Y es algo que les va bien. Muy bien. Nos va muy bien. Les resulta ese formato. A nosotros nos resultó, a otra gente que lo intentó no les resultó. Pero yo voy a la casa de ella con mi valijita, mis calzoncillitos. Y se va a día después. ¿Eh? Usted después se va, o sea, usted va con sus calzoncillos y después se va. Y termina el que ya... Bueno, buenas noches, un beso para toda la familia y me voy. Y se va perfecto. Muy bien. Muy bien. Y... ¿Querías saber eso? Muy bien. Bueno, ¿cómo lo veo a ella? No, perdón. Y quiero terminar a decir eso. Y a pesar de esta historia que nosotros tenemos, creo que estamos más felices que nunca. Eso quiero dejarlo asentado. Muy bien. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. Vamos, patito. Oscar, ¿me puede completar todo esto con un chupón acá a su mujer? Sí, le doy, ¿sabes cómo le doy? Por encima del Puma Rodríguez. Por encima del Puma, sí. Espera, espera. Sí, sí, sí. Pero no le saquen las manos, perdón, es muy romántico. Es muy romántico el hombre agarrando la cara de la mujer por entre el pelo de la mujer. Un minuto. Detesto, detesto. Pero no. ¿Qué dice? Por favor. ¿Qué dice? Lo amo al Puma. Por favor, metanle el chupón. ¿Qué he hecho yo para estar en el medio de estas dos personas? No he hecho nada, hermano. Es raro, es raro estar en el medio. Lo que pasa es que Oscar cada vez que te va a dar un beso te agarra la cara y te la frunce. Es muy lindo, pero es muy lindo. No, no la agarre fuerte, pero es lindo una mujer poner las manos sobre la cara para pegarle un buen... No, no, que no ponga las manos sobre nada. Sin yo en el medio. Porque... A todas las mujeres les encanta... Grabe un pico así. Espera, Puma, espera. ¿Qué quilombo para dar un beso? ¿Qué quilombo para dar un beso? El Puma me mata. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo la vio acá la...